¡Vamos al primer estudio de la Biblia, la Palabra de Dios escrita! Lucas capítulo 21, estaremos estudiando desde el versículo 8 hasta el 28. Te repito Lucas capítulo 21, del versículo 8 al 28, hermano Henry nos da lectura a la Palabra del Dios viviente. Entonces, él dijo, mira que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seré llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Levantaré un profeta entre tu pueblo, le dijiste a Moisés. Jesús está hablando de los acontecimientos para que nosotros, los humanos, atendamos estas palabras que son fieles y verdaderas. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Señor, gracias por tener a mi pastor, el hermano Puerta, por haber acomodado su garganta. Hoy le damos la bienvenida, Señor, y también que tú nos des una palabra poderosa a través de sus labios. Prepara nuestros corazones, nuestros amigos, nuestros hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y nosotros tu pueblo diremos. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos estudiando las señales acerca del fin. Siempre nos gusta que nos adviertan las cosas. Usted va en una carretera, curva, peligrosa. Ah, tengo que recortar. Bajada y pendiente, inclinada. Tengo que recortar, probar los frenos. Señor, qué bueno es que alguien nos advierta el peligro. Qué bueno es, amados hermanos, muchas curvas sucesivas. Qué bueno es tener esas señales en la vía. Los discípulos no eran la excepción. Ellos le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá acerca de estas cosas cuando estén para suceder? ¿Cuáles son las señales, Señor? Estamos hablando de Lucas capítulo 21, versículo 7. Y ahora comenzamos con el versículo 8. Diga conmigo, el entonces... El entonces... Les dijo... ¿Cómo les dijo el Señor en el versículo 8? Mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo... Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos. Oiga esto, hermano. El Señor Jesucristo nos está marcando las pautas para que no seamos ingenuos, para que no nos dejemos engañar. Hubo en los Estados Unidos, un grupo de creyentes se dejaron engañar. Había una señora que soñaba y como ella soñaba, se fueron detrás de los sueños y pensaron que el Señor venía en tal fecha. Pues no vino. Hubo un hombre soñador en los Estados Unidos y él, él escribió, él sacó los cálculos de acuerdo a los sueños que él tenía. El Señor va a venir tal año. Tampoco vino el Señor en ese año. Ah, entonces se levantó el segundo de él. De allí es de donde vienen las falsas doctrinas. ¿Sabe lo que digo? No, lo que pasa es que mi maestro se equivocó. Mi maestro hizo los cálculos mal. El año pasado era que estaba entrando el Señor en el cielo. Oiga, pero esa es una mentira del diablo. Porque Jesucristo le dijo al ladrón que estaba a su lado, de cierto, de cierto, te digo, ¿cómo le digo, mi Henry? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno lee la Biblia, uno descubre las mentiras del diablo que el Señor lo reprenda. Amén. Hermanos amados, Jesucristo nos dejó su palabra para que nosotros no seamos ingenuos, para que no nos dejemos engañar con cualquier loquito de carretera que llega por ahí haciéndose pasar por profeta. Y no es profeta nada, lo que es un charlatán. Por eso Jesús dijo, diga conmigo, mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre. Dígalo conmigo, custodio, diciendo. Diciendo. Ajá. ¿Cómo van a decir muchos que vengan en el nombre del Señor? ¿Cómo van a decir? Yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Hermano, siempre se han levantado payasos. En Puerto Rico, de tiempo en tiempo, se levanta algún payaso diciendo que él es el Cristo. Se levantó en Brasil un payaso diciendo que él es el Cristo. Aquí llegó un chileno diciendo que él era el Cristo. Y se instaló ahí en la flecha y empezó a hacer milagro. Y la gente iba, mire, eso llegaban de rodillas. Porque ahí estaba Jesucristo en la flecha. De repente, después que estafó a bastante gente, agarró su saco de plata y se desapareció. Se desapareció el Cristo de los tontos. El chileno ese. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Ah? El chileno ese, mire cómo se re campaña. No, no, él no. Él no, él no. Ese es mi hermano en Cristo. Amén. Un avispado, un zángano que llegó por ahí haciéndose pasar por Jesucristo. Diga conmigo. Y también dirán. Y también dirán. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Más vosotros no vayáis en pos de ellos. Más vosotros no vayáis en pos de ellos. Hermano, comenzaron a profetizar que el fin del mundo iba a llegar tal fecha. Entonces los novios aprovechaban con las novias. Le decía, mira, cómo se va a acabar el mundo. Vamos a darle para adelante. Que el Señor reprenda al diablo. No te dejes engañar por Satanás. Jesucristo nos dejó su palabra para que nosotros no seamos ingenuos. Oiga bien. Y cuando oigáis de guerra, como dice el Señor en el 9, cuando oigáis de guerra. Y de sediciones. No os alarméis. ¿Por qué no debemos alarmarnos cuando nos hablan de guerra? Que se están matando. Que se están acabando. Que ya quieren los americanos. Ya quiere el presidente Obama. Quiere echarle unas bombas encima a los pobres sirios. ¿Cómo le van a echar gasolina a la candela? Que el Señor reprenda al diablo. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo vas a ir a echarle gasolina a la candela? Que el Señor reprenda al diablo. Dice aquí, cuando oigáis de guerra y de sediciones. No os alarméis. Porque es necesario que estas cosas se acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Pero el fin no será inmediatamente. Hermano, yo pregunto. ¿Cuántas guerras se han presentado? Desde que mi Señor Jesucristo se fue para el cielo. Muchas guerras. Muchas guerras. Sí, las guerras son señales de que la venida del Señor está cerca. Pero no quiere decir que ya, ya, ya está listo. Vamos a entregar todo lo que tenemos porque el Señor viene. Y ajá, entonces los zánganos nos van a saquear. Que el Señor reprenda al diablo. Mi último versículo es el 10. Diga conmigo. Entonces les digo. Entonces les digo. Oiga, ponga la voz fuerte. Diga conmigo. Se levantará nación contra nación. Se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y reino contra reino. Hermano, las guerras sucedían una vez por la cuaresma. Pero ahora, ahora parece que el deporte favorito es la guerra. Hay guerra de la suegra contra la nuera. Hay guerra de los hijos contra los padres. Hay guerra, mis amados hermanos, de los negros contra los blancos. Los ricos contra los pobres. Los pobres contra los ricos. Los partidos políticos se insultan, se pelean. Naciones contra naciones. Uno contra todos y todos contra uno. Estas son señales de la venida del Señor. Nosotros debemos estar siempre preparados. El Señor dijo. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Hace dos mil años el Señor dijo. Yo vengo pronto. Lo estábamos esperando ayer. No llegó. Puede ser que venga hoy. O que venga cuando Él quiera. Cuando su papá lo mande va a venir. Nosotros tenemos que estar siempre preparados. Así como la esposa se pone bien bonita. La esposa se prepara. Porque ya, ya es la hora. Ya el marido viene en el camino. Y a Él le gusta la comida calientita. Vamos a calentarle la comida. Vamos a poner los muchachitos bien bonitos. Para que salgan corriendo a recibir a su papayito. Y más atrás viene la esposa. Peinándose con los dedos. Se echó un poquito de más tranto de limón por aquí, por allá. Si tiene perfume, se echó perfume. Si el marido no es pichirre, se echó perfume por aquí, por allá. Y cuando viene el marido, le zumba a los muchachitos adelante. Y más atrás sale la esposa con los brazos abiertos. No viene a regañarlo. No viene a decirle, ¿por qué llegas a esta hora? Llegaste media hora después. No. A lo mejor el tráfico estaba demasiado trancado. Y ella corre. Y se le guinda del cuello a su marido. Y le da un beso delante de sus hijos. Y es motivo de gozo y alegría. Así la iglesia debe estar preparada para recibir a su Señor. Que vendrá en las nubes del aire. Y nosotros, amados hermanos, su iglesia. Nos iremos con él eternamente y para siempre. A vivir con Cristo en gloria. Más allá de las estrellas. Más allá del sol. Iremos con Cristo a vivir en la nueva Jerusalén. Es por eso que la Biblia dice, amados hermanos. Que las cosas que aquí padecemos. No son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Cuando lleguemos a la patria celestial. Se acabarán las lágrimas, la tristeza, el dolor. Cuando estemos con el Señor eternamente y para siempre. Será el gozo interminable. Una fiesta permanente. Desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso esperamos ese día, mis amados hermanos. Con ansia. Ven, Señor Jesús. La iglesia, la Biblia termina diciendo, amén. Ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Lo espera, Cienito. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Qué alegría tener a nuestro pastor! Nos da esa alegría, ese gozo. Esa palabra sabia, ese entusiasmo que coloca en nuestros corazones para servirle a nuestro Señor. Dios le habló al pueblo de Israel en el desierto a través de Moisés. Le dijo, Dios levantará un profeta entre vosotros, tu pueblo. El que no oiga ese profeta muera irremisiblemente. De tal manera que Jesús demostró que era el verdadero Dios hecho carne entre nosotros. Jesús en su vida habló de profecías que se cumplían. Le dijo, a Pedro me negarás tres veces. Le dijo, uno de ustedes me va a entregar. Dijo, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Todas esas profecías se cumplieron en la persona de Jesús. Y cuando nosotros estamos estudiando este capítulo tan importante, debemos todas las personas y los seres humanos venir a la Biblia. La Biblia es el libro más actual. Las televisoras seculares le pagan grandes sumas a unos hombres para que empiecen a leer las cartas, para que le hagan horóscopos, para que consulten al más allá, a la bola de cristal, a las... Que tantas cosas, para que conozcan el futuro, para que vean qué le van a pasar. Y son puros charlatanes. El brujo dice, ven para decirte cuál es tu futuro. Y el futuro de esa persona está totalmente destruida. Este es el verdadero libro de Dios, que le habla al ser humano con ternura, con amor. Jesús en su amor y ternura le dice, estas son las cosas que van a suceder. Para que nosotros estemos apercibidos. Él es nuestro buen amigo. Él es nuestro ayudador. Él nos ama. Él dice, todas estas cosas van a suceder para que ustedes estén pendientes y estén preparados porque volveré a la tierra por segunda vez. Y aquí le está hablando de cosas que ya se cumplieron y muchas cosas que luego se cumplirán y que estamos esperando. El versículo 11 dice, Y habrá grandes terremotos. Y eso nosotros no somos muy estudiosos de los sismos en el país y en el mundo. Pero si Dios lo dice, nosotros vemos cada rato por la televisión, por los periódicos, terremotos, tembló en tal parte, tembló en tu lugar, en la escala. Y todo el mundo anda asustado. Y aquí dice, y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencia. Habla de dos factores que van a incidir en el mundo. Dice que en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia. Lea el periódico en cualquier parte del mundo, los cinco continentes. Hay gente que mueren de hambre. Los nutricionistas ven y leen y dicen que el hambre está acabando con la humanidad. Hay gente necesitada de comida, pestilencia, los que se encargan de que los virus no se expandan. No hace mucho en nuestro país andaban con papabocas porque había la gripe del cochino, la gripe del marrano. No, hombre, uno está asustado. Lo mandaban a uno como si uno fuera un agente, un enmascarado. Los niños sirios destruidos, más de cuatro mil a través de guerras, hermanos, tremendas. Jesucristo lo dijo, se cumplió. En sus tiempos se cumplió para con los discípulos. Profecías para los discípulos. Profecías para el fin del siglo. Y él dijo, y habrá terror. ¿Dónde no hay terror? La gente pone en las puertas, llegan y agarran. Ponen cerradura fuerte. Ponen otra, otra protector. Colocan encima del techo, colocan allí, como se llama, cabilla de tripepollo para que la gente le ponen alarma a la puerta. Alarma por diferentes lugares. Sitios, cámaras para que vean, la gente está asustada. Ponen perro. Hay angustia. El hombre sale cuando se va a montar en el carro, anda mirando. Y eso no es aquí en Venezuela. En todas partes, unas tremendas rejas. Si alguien le toca la puerta, empieza a mirar quién es, de dónde es, cómo viene, le saca foto, lo mete. Hermano, el mundo está lleno de terror. La mujer está llena. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. La mujer está llena de terror. La mujer está llena de terror. Me van a quitar el marido. Ya yo estoy vieja. Es que ya muchacha es más joven, asustada. El hombre está asustado porque le van a quitar el trabajo. Voy a perder el trabajo. Ahora, ¿quién podrá defenderme? Son profecías. Cristo lo dijo y se están cumpliendo. Pero aquí dice algo bueno. Grandes señales del cielo. Jesucristo le habló a los discípulos de las cosas que iban a suceder. Y me gusta cuando dice grandes señales del cielo. Inmediatamente uno comienza a pensar que en el meteorito que pasó, que en la luna se escultó, que el sol está de medio camino. No, no, las grandes señales del cielo vienen del satélite. Están los gocecillos para la honra y la gloria del cielo. Y la gran señal del cielo. ¡Dijo Dios! ¡Profecía de Dios! ¡Mándale Henry, mándale! Sí, señor, esa es la gran señal y la veremos nosotros cuando estemos encaramados. Y van a decir, y ese satélite que dice Dios es bueno, ese satélite, van a decir, es verdaderamente las grandes señales en el cielo. ¡Un grito, un grito que se oye en los cinco próximos meses! ¡Oiganos! ¡Oiganos! ¡Oigan Dios! Y eso no es nada. En esas grandes señales apareceremos nosotros, sus lindos rostros, los guanareños, gente sencilla. Daremos señales en el cielo porque nos mirarán de allá y entrará a cada lugar en nuestros corazones. ¡Digan gloria a Dios! ¡Digan gloria a Dios! ¡Me estoy emocionando! ¡Me estoy emocionando, monopuerta! ¡Gloria a Dios! Pero dice también el versículo 12. ¡Se alegró! Ahora dice, pero ante de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a la sinagoga y a las cárceres y seré llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mí. Jesús está hablando con sus discípulos, le está diciendo lo que le va a suceder, lo que les viene en camino. Ustedes van a ser llevados, ustedes van a ir para este lugar, lo van a perseguir. Pero tranquilos, ustedes todas estas cosas los echarán mano. Cualquiera que los agarre pensará que está haciéndole un favor a Dios. No, Señor, esas cosas ya pasaron. Todos los discípulos, a excepción de unos solos, murieron de forma violenta. Fueron llevados, unos fueron aserrados, otros fueron decapitados. Pablo vio la señal del cielo que venía, una luz que venía de arriba y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Allí estaban las señales del cielo, pero las señales del cielo no se han acabado. Los discípulos murieron, pero Cristo le dijo, todas estas cosas van a redundar para el Evangelio. Porque esto le será ocasión, a esto le será ocasión para que ustedes hablen de mí, para dar testimonio. Ahora nos ven como ángeles, bendito sea nuestro Señor y sea nuestro Espíritu. Cuántas veces, cuántas veces nuestros amigos de sacerdote acusaban a mi hermano Puerta. Cinco veces un año estuvo preso aquí en la policía y decían ese que anda por ahí trastornando. No deja dormir a nadie, anda con una charraquita en una camioneta verde. Antes lo perseguían, pero llegó el Evangelio completo y ahora la policía lo recibe en todas partes. Quieren tener a los ángeles de Dios, los que nos reciben a través de los matutinos. Nos reciben a través de la vigilia, nos reciben casa por casa y a nosotros nos da ocasión para hablar, testificar que ese Cristo bien alabado se adivinó en Cristo con el Señor. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Y ahora somos conocidos como la iglesia que está transformando al mundo. Son profecías que dijo mi Cristo y todas se cumplieron y se seguirán cumpliendo la última. Ay, pero ese es cuando Cristo venga, porque lo estamos esperando. Y la iglesia dice, ¡Ven! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Nos vamos! Conmigo, cielito, día conmigo, proveyendo Dios. Proveyendo Dios. Alguna cosa mejor. Alguna cosa mejor. Para nosotros. Para nosotros. Para que no fueran ellos perfeccionados. Para que no fueran ellos perfeccionados. Aparte de nosotros. Aparte de nosotros. Dios tenía algo mejor para nosotros. A ellos, mis amados hermanos, los entregaban en circo romano. Se los echaban a los leones. Ahora a nosotros no nos echan a los leones. Ahora nosotros disfrutamos del internet de Dios con el que estamos predicándole a toda la tierra. Ahora disfrutamos de las radios, de las televisoras y pronto el satélite. ¡Amén! ¡Aleluya! Bien, amados hermanos y amigos. Estamos en esta preciosa mañana conociendo las señales antes del fin. ¡Qué maravillosa! Estas son cosas que han sucedido y seguirán sucediendo. Bendito sea el Señor. Aquí los versículos que me corresponden son los siguientes. Versos 17 y verso 18 que dice así. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amigos y amigas, hermanos, ya lo hemos dicho. Que estas cosas que estamos estudiando en esta mañana, esto se ha venido cumpliendo. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. De tal manera que la palabra de Dios es vigente. No es como los periódicos, ¿verdad? Que se leen hoy y ya mañana no sirven. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. De manera que si en esta mañana tú eres una de esas personas que has recibido a Jesucristo como tu salvador personal y eres aborrecido en tu trabajo, eres aborrecido por causa del Señor por tu familia, eres aborrecido quizás en tu universidad, en tu liceo donde estudias. Si tú eres aborrecido por causa del Señor, recuerda que Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo que seríamos aborrecidos por causa de Él, por causa del nombre de Jesucristo. No es extraño que en estos momentos estén algunas personas pasando por situaciones así, por problemas de este tipo, ¿verdad? De que a lo mejor su familia le ha dicho, bueno, vete de aquí porque no te queremos ir. Si ya eres evangélico, no puedes seguir aquí. Bueno, si te dicen así, recuerda que la Biblia dice que aunque nuestros padres y nuestras madres nos dejen, dice que Jehová con todo nos recogerá. Así que esa es la palabra. No hay que temer, no hay que atemorizarse, porque el apóstol Pablo dice que ante todas estas cosas nosotros tenemos que ser más que vencedores. No vencedores, sino más que vencedores. De tal manera, amados hermanos, que la palabra de Dios tiene que cumplirse en nosotros. No podemos nosotros recibir a Cristo y nada más ponernos a esperar que nos lleve el Señor para el cielo. Recordemos que mientras vivamos en esta tierra, nosotros tenemos que padecer. La Biblia dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De tal manera que esta es la palabra de Dios que tiene vigencia hoy y siempre. Que Dios me le bendiga y Dios me le guarda. Gloria a Dios. Seguimos para adelante, seguimos estudiando Lucas capítulo 21. Vamos por el versículo 19 y 20 que dice, Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejército, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Alabado sea el Señor Jesucristo. Todas estas profecías se han venido cumpliendo paulatinamente y poco a poco, y se van a seguir cumpliendo. Pero es algo interesante, que habla de la paciencia, de la paciencia, de la paciencia. Si por la paciencia ganamos nuestras almas, quiere decir que por la impaciencia se puede perder. Ahora, si hacemos un sumario del contexto, es tremendo. Porque ahí dice que vamos a tener persecuciones, nos van a perseguir, nos van a aborrecer, nos van a entregar, nos van a maltratar, nos van a golpear. Y en medio de todo ese dolor, como dice Santiago capítulo 5, que tenemos por bienaventurado a los que sufren. Estamos sufriendo por la causa de Jesucristo. Pero lo que me llama mucho y tremendo y poderosamente la atención es esto. Que el Señor Jesucristo dice que tengamos paciencia en medio de... Si a usted lo están persiguiendo, hermano y hermana, debe tener paciencia. Si lo están golpeando por la causa de Cristo, debe tener paciencia. Si lo encerraron por la causa de Cristo, debe tener paciencia. Si por causa de bastantes ayunos y bastante vigilia, como Pablo dijo, pongo mi cuerpo en peligro por tanto desvelos y vigilia, tenga paciencia. Es tremendo. Nos manda a tener paciencia en medio de entornos álgidos, en medio de entornos difíciles y complicados. Ahora, si esos tremendos mártires tuvieron paciencia en medio de bastante terror, no los vamos a tener nosotros hoy día que estamos de papaya. ¿Por qué hay mucha gente que se descarrea? ¿Por qué hay mucha gente que se desvía? ¿Por qué hay mucha gente que no se congregan? ¿Por qué hay mucha gente que quizás no viene a los matutinos? ¿Por qué hay mucha gente que quizás no diezma? ¿Por qué hay mucha gente que no siembra? ¿Por qué? Porque no tienen paciencia. Mire, si en Santiago 5.9 dice, tener paciencia hasta la venida de Cristo. Y otra y poderosamente que me llama la atención, que en el capítulo 5 de Santiago aparece cinco veces la palabra paciencia. Ten paciencia hasta la venida de Cristo. Mire la paciencia del agricultor. Mire la paciencia de los profetas. Mire la paciencia de Job. Paciencia hasta que se muera. O hasta que Cristo venga. Tenemos que tener paciencia. Porque si por la paciencia el alma se salva, por la impaciencia se puede perder. Mire lo que le pasó al rey Saúl. Por la impaciencia hizo un sacrificio que no le correspondía. Si hubiese esperado unos segunditos más, no hubiera pecado. Pero sin paciento. Mire la impaciencia de aquel siervo. De aquel siervo que se le encomendó un trabajo, dice en Mateo capítulo 20. Y por la impaciencia dijo así. Mi señor tarde en venir. Comenzó a comer y a beber con los mundanos. Y no solamente, no se conformó con eso, comenzó a golpear. O sea, el impaciente puede golpear. El impaciente se puede descarriar. El impaciente quizás no se congrega. Porque está en estado de impaciencia. Y a Dios no le agradan los impacientes. Dice Hebreos 6.10 que por la paciencia y por la fe, muchos, muchos, Dios le dio bastantes bendiciones. Así que el impaciente no puede ser salvo. Es imposible que sea salvo porque se desespera, se desvía. Pero el que tiene paciencia tiene calma, tiene paz, confía en Dios. Si usted tiene paciencia es porque usted confía en Dios. Usted confía en Dios. Amigo y amiga, si usted se entrega al Señor Jesucristo, Dios le dará bastante paciencia para resistir y para soportar. El otro versículo también dice que cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, conoce que el tiempo está cerca. Como explicó el panel, Jerusalén ha sido rodeada muchas veces. En el año 70 fue rodeado por Vespasiano, por Tito y acribillaron a Jerusalén por todos lados. Según Jerusalén ha sido destruida y reducida a escombros cinco veces. Pero con todo y eso, Dios la ha levantado otra vez porque es la ciudad de Dios, la ciudad de Sion. Y llegará un día que nuestro Señor Jesucristo escuche el mundo entero. Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y allí juzgará el mundo entero y Jerusalén por mil años será la capital del mundo entero. Quiera o no quiera, o le guste o no le guste, Jerusalén será la capital del mundo entero porque el rey de la gloria pondrá sus pies en el monte de los olivos. Hay algunos por allí que han dicho que ya Cristo y que vino. Sí, lo que explicó el pastor Puerta, eso fue Elena de White y Guillermo Miller que dijo que Jesucristo vino en el año 1844 del 21 de octubre y se pelaron. El otro endemoniado gringo que dijo que Jesucristo vino en el 1914 fue Carlos Taxon Russell, también se endemonió y están pelados y están equivocados. Otros dijeron que Cristo vino en el año 70. Todos están equivocados. Escuche hermano, si usted oye por allí que alguien dice que ya Cristo no viene, simplemente están demoniados, tienen apostasía, porque más de 300 veces dice la Biblia que Cristo viene y de que viene, viene. ¡Bien! 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 Concluyo con esto, Dios los bendiga. En Bocalipsis 22, 20, versículo que se hizo la mano para atrás, Jesucristo dice así, aquí vengo en breve. Y Juan responde, ¡Sí! ¡Amén! ¡Bien! ¡Sí! ¡Amén! ¡Bien! Tres cosas, ¡Sí! ¡Amén! ¡Bien! Los que tenemos paciencia y los que estamos en santidad decimos, ¡Sí! ¡Amén! ¡Bien! Pero los que niegan la venida de Cristo están en pecado, ni a Pablo van a decir, ¡Sí! ¡Amén! ¡Bien! ¡Dios los bendiga! ¡Bien! 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 ¡Arriba custodio! ¡Arriba custodio! Me corresponde el versículo 21 del capítulo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Es una alerta en aquel tiempo para Israel. Verdad que Israel siempre ha sido perseguido por la persecución y ahora estamos nosotros en el marco de Dios como siervos de Dios elegidos por su amor y misericordia. Y el alerta para Israel es para nosotros también ya que de un momento a otro el Maestro puede venir y el que esté haciendo su plena voluntad con el Señor se va. Y en un caso que el Señor tarde un poquito por venir puede venir también la Señora. Dice usted, ¿cuál Señora? La muerte física para el ser humano. Y después de la muerte no hay más. No vale rezo, no valen ayuno, no valen vigilia. Lo que vale es una vida totalmente dedicada a nuestro Dios. En cierta ocasión yo no estoy en contra del deporte de ninguna manera pero yo oí a un boxeador llamado Foreman. Foreman, él testificaba y decía que la pelea la tenía totalmente segura porque Dios lo estaba respaldando. Y yo dije, si este hombre gana esta pelea voy a creer que Dios está de parte totalmente de los deportistas. Hermano, llegó el momento del combate. El pobre Foreman lo pusieron vuelto como una berenjena. moraíto a golpes. Perdió la pelea y por poco pierde la vida también porque el boxeador pega duro. Y yo dije, no está Dios respaldando a los deportistas. Porque el Dios del deporte se llama Zeus. Es un mito griego de por allá lejos que yo ni lo conozco. Pero a Dios sí lo conozco. Y dice que el que haga su santa y una voluntad este heredará la vida eterna. Y para esto me encontré un texto bien bueno aquí en Efesios 1 18 y dice De su voluntad nos hizo nacer él, mío Señor. Por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Hoy puede ser el rato de la iglesia y si el Señor viene a buscar su iglesia crea fielmente amado hermano que usted parte como si partimos con el Señor porque hay promesas de parte de Dios que el que persevera hasta el fin este será salvo que Dios nos bendiga. Bueno continuamos con las señales antes del fin. Señales antes del fin. Así dice el texto sagrado del que venimos estudiando. me corresponde el versículo 22 y 23 los leo como está escrito porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días porque habrá porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Señales antes del fin. De verdad pues que no hay una palabra más veraz no hay algo más maravilloso que la Santa Biblia la palabra de Dios es una oportunidad un hombre de Dios dijo a mí se me quedan muchas cosas buenas gracias a Dios por eso y él dijo que las falsas doctrinas venían porque la gente no se conformaba con las palabras del Señor y comenzaban a inventar cosas hoy se ha hablado de soñadores hace muchos años en la vida de Moisés el mismo Señor alertó a su pueblo y le dijo si se levantaran soñadores del sueño no les creáis aunque se cumpliera el sueño que tengan amado amigo que nos está viendo nos está oyendo por algún medio en alguna parte de Venezuela de América y del mundo yo les doy una recomendación hoy no esté buscando a Dios por los rincones aquí está la palabra profética escrita más segura dice la escritura el apóstol San Pedro lo dijo la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro esto no tiene retroceso esta es la verdad de Dios y aquí dice la escritura que todos estos acontecimientos de la venida del Señor todo lo que está escrito es para que se cumpla lo que está escrito lo que dijo Dios la veracidad de nuestro Dios la grandeza de Dios Dios no se ha equivocado no dice mentira no la ha dicho ni la dirá jamás no tiene necesidad de eso nuestro Dios es completo no tenemos más para dónde buscar confórmate con esta palabra aquí dice hay de las que en aquellos días estén encinta o estén criando mi abuela decía siempre las abuelas de nosotros en el menopuerto tenían unas cosas muy tremendas yo me crié se puede decir que mis primeros ocho años al lado de mi abuela la acompañé porque ella era enfermita y resulta que ella ella me dijo en una oportunidad hijo por ahí se oye que el mundo se va a acabar pero que el mundo no se acaba mientras las mujeres estén pariendo o sea que eran un concepto algunos de ellos tenían unos conceptos medio errados porque no hubo quien les enseñara nada de la escritura y algunos de nosotros pues recién llegado al evangelio por ejemplo yo testifico eso que yo decía pero bueno porque sería que mi mamá mi papá mis viejos no nos enseñaron nada de esto porque yo hubiera creído en el señor más temprano no hubiera esperado que ya tuviera tanta edad para haber creído en el señor pero es que a ellos tampoco nadie les dijo nada entonces no tenemos que echarle la culpa a ellos la culpa de todas estas cosas y de la ignorancia y la ceguera en cuanto al conocimiento de Dios hay un autor solamente uno y ese es el diablo que al señor lo reprende que se ha interpuesto entre el camino del hombre y el camino de Dios para tratar de confundir y lo ha logrado pero gracias a Dios que hoy nos ha abierto los ojos no crea usted amiga o amigo que me está oyendo ah no el mundo no se va a acabar todavía porque los viejos decían que mientras las mujeres estén pariendo no se acaba el mundo yo quiero decirle a usted una cosa hoy con mucha claridad y con mucha seguridad los niños son de Dios pueden haber millones de mujeres embarazadas y eso eso no va a detener a Jesucristo porque los niños son de él el señor se los va a llevar el señor se los va a llevar así que no temas no tengas ningún temor te recomiendo que leas la biblia escudriña la palabra de Dios y atiende al mensaje de Dios porque ese es el propósito de nosotros estar aquí en esta mañana y todos los días que despiertes a la verdad de Dios porque solamente Jesucristo salva que Dios te bendiga muy bien continuamos con la palabra del señor dice la biblia caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan dice la biblia en amos 3 7 que ninguna cosa acontecerá sin que antes sea revelada a sus siervos los profetas Dios nunca ha tomado por sorpresa al hombre ni a la mujer ni a las naciones siempre dijo envía envía la profecía envía la palabra y vemos que aquí en la palabra del señor dice y caerán a filo de espada a filo de espada porque porque no oyeron a Jesucristo no oyeron la palabra del señor y serán sitiados dice y serán llevados cautivos de todas las naciones si los judíos hermanos fueron esparcidos gloria a Dios en ese tiempo salieron esparcidos y dice la palabra del señor por todas las naciones pero que buena noticia en este día que Dios lo está recogiendo de nuevo porque la venida de Cristo está cerca Dios lo está recogiendo a su pueblo amado gloria a Dios pero en aquel tiempo fueron esparcidos por todas las naciones y dice y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo hasta que se cumpla hasta que se cumpla entonces que hace Dios Dios está llamando recuerda la parábola que habla Jesucristo donde hizo una boda y invitó a todo mundo y que dijo él vamos a invitar a los co entonces en esa invitación estamos los gentiles que en esta mañana estamos predicando la palabra del señor y esto y esto despierta celos gloria a Dios a muchas naciones de que guanares esté saliendo esta señal para los cinco continentes alertando a un pueblo no metiéndole miedo porque recuerda lo que dice en Amos 3.7 que ninguna cosa acontecerá sin que antes sea revelada a su cielo a los profetas en esta mañana están los profetas de Dios anunciando que Cristo viene pronto que hay señales antes del fin gloria a Dios y viene todo esto a acontecer a la tierra pero se está dando este anuncio como dijo Henry desde los satélites de la televisión de la radio que Cristo viene pronto vienen grandes señales aleluya para la tierra y está aconteciendo de que Cristo viene pronto entonces cuál es el llamado en esta mañana de abrazarnos de Jesucristo de abrazarnos de los matutinos y oír la palabra de Dios palabra profética más segura la que debemos estar atentos al oírla que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde gloria al nombre del Señor Dios nos bendiga amén versículo 25 dice así entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas el título comienza un nuevo título acá a partir de este versículo 25 de este capítulo 21 del libro de Lucas y el título es la venida del hijo del hombre es decir de que cuando la palabra del Señor nos habla de unas señales en el sol en la luna en las estrellas angustia en la gente a causa a causa del bramido del mar nosotros hemos estado hablando la palabra de Dios desde cuánto tiempo no se ha estado predicando el evangelio yo recuerdo desde que era un niño apenas 6 7 años vivíamos en un campo y recuerdo que allí en ese lugar llegaban los hermanos evangélicos a hacer culto y a predicar la palabra del Señor y hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces a esta fecha ya hace muchos años cuarenta y tantos de años que yo había escuchado de que Jesucristo venía yo no puedo decir que Jesucristo no viene muchas personas han tenido por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo muchas personas no han querido atender al llamado de Dios Jesucristo viene pronto yo recuerdo un coro que cantaban los hermanos cuando yo estaba muy pequeño que decía en una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria y muchos le verán hermanos amados amigos tenemos que apercibirnos no podemos hacer como aquella gente en el tiempo de Noé en el tiempo de Noé ellos no querían creer a lo que Noé les predicaba ellos no querían creernos querían apercibirse quizás le decían a Noé que estaba loco a nosotros nos dicen loco pero nosotros estamos cumpliendo con la palabra de Dios en el evangelio de Mateo dice que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos no entendieron yo creo que este es el tiempo de que usted entienda desde esto el lugar desde los matutinos nosotros hemos estado diciendo y predicando que Jesucristo viene pronto habla de unas señales y aquí habla de que el sol se va a oscurecer de que la luna no va a dar a su resplandor es decir son señales inminentes que van a ver antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo que tenemos que hacer nosotros a percibirnos entender de que Cristo viene pronto en el libro de Apocalipsis habla y dice que Jesucristo va a venir en una nube se va a presentar y dice que todo ojo le verá y aquellos que les traspasaron van a ser grande lamentación bendito sea el Señor esto nos indica de que nosotros nosotros vamos a percibirlo y vamos a entregar nuestras vidas a Jesucristo vamos a rendirlo a Él y yo creo de que usted va a entrar por esa puerta que Jesucristo tiene actualmente abierta no espere que se cierre la puerta está abierta Jesucristo dijo yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo así que esta es la oportunidad para ti entrégate a Cristo y Él estará salvando tu vida Dios te bendiga y Dios te guarde de falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas extraordinarios versículos que están hablando acerca de la preparación de los elementos con eventos trascendentales que harán que sencillamente ninguna persona sobre el planeta ninguna persona en el mundo las pase desapercibida porque no es que lo va a ver por la televisión sino que en todas partes del mundo habrán grandes señales y una de las cosas que siempre ha sacudido ha recogido ha producido en el ser humano escalofrío es cuando los elementos de la naturaleza ellos se manifiestan los hombres suelen ser soberbios y orgullosos arrogantes altaneros muchas veces pero cuando ven ellos una aguada enorme que viene una luz de nieve o una enorme lluvia cuando los ríos sencillamente inundan las aldeas e inundan las ciudades entonces los seres humanos son sujetos a reflexión cuando la muerte misma visita cerca a la persona alrededor en medio de sus familiares los seres humanos son sujetos a reflexión nosotros estamos diseñados por dios así en el genoma humano en nuestros genes los seres humanos somos así cuando nos sentimos seguros entonces la soberbia cuando la comodidad sencillamente está al alcance de nuestra mano los seres humanos se sienten tranquilos pero cuando hay algo que a ellos los conmueve como cuando se sacuden los elementos naturales esos enormes torbellinos esos enormes ciclones entonces el ser humano es sujeto a reflexión ahí entonces empieza a mirar hacia arriba los seres humanos nosotros parecemos muy valientes cuando nos sentimos valientes y cuando enfrentamos a las personas pero cuando el señor empiece a conmover los cielos no solamente la tierra porque los profetas dicen aún una vez y sacudiré conmoveré no solamente la tierra sino también los cielos ¿sabe qué pasa? hoy hay tantos terremotos que ya nos acostumbramos a los terremotos Chile es uno de los países en donde hay más terremotos el día de ayer en torno a la zona de Arauco Bío Bío hubieron unos 5 terremotos fuertes en menos de 24 horas 5.6 5.7 y otros menores y la gente ya entonces empieza a subir por el temor de un tsunami o algo que pueda pasar a subir ya a los montes las cosas están siendo preparadas lentamente pero una de las cosas que a mí me sorprende terriblemente es que aún una vez y sacudiré no solamente la tierra la tierra los terremotos los volcanes sino los cielos cuando los cielos de los cielos entonces allá arriba comiencen ajá esos problemas de que la luna se convierta en sangre de que el sol ya no dé su resplandor cuando empiecen sencillamente personas a ser como los profetas que harán grandes ajá milagros y caerá a un fuego del cielo es que la parte de arriba ya entró en acción agárrese bien los pantalones agárrese de Jesucristo más que nunca porque si no su alma seguro que se pierde que Dios me los bendiga y 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 que Dios me los bendiga Gracias.